¡Eso! ¡Otrita más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 de carne. Este va a ser el gran almuerzo ofrecido por nuestro prioeste Eusebio Lázaro Ramos y su amada Lina Hinojosa. Ya va quedando todo el almuerzo. Así es. Y este es el humilde hogar de mamita Julia Cano. 1, 2, 2 en 2, 2 en el toque. Mala corría, se puede, ya estamos avanzando. Ahora sí estamos en la hora de almuerzo. ¿Qué pasó, Milber? ¿Qué agarraste? ¿Dónde pusiste la mano? ¿Dónde quedó? Otro día no metes ahí la mano, ¿eh? No sabes meterlo. No sabes meter papel, tranquilo. Estamos en este gran suculento almuerzo. Ya nuestra familia apoyando en el gran suculento almuerzo por nuestro prioeste Eusebio Lázaro Llorana y su linda esposa Lina Hinojosa Cano. Aprovecho, provecho Agustín. Presente también nuestro alcalde en este bonita costumbre fiesta. Agustín, a ver tus saluditos, palabras para todos los hijos residentes de nuestro querido Pachacayo. Bien, ante todo, buenas tardes. Un saludo y el permiso de los señores perioste y mayor domo, quienes festejan la fiesta de nuestro anexo de Santa Rosa de Pachacayo, en celebración, en honor a Santa Rosa de Pachacayo o Santa Rosa de Lima. Pues, nada, disfrutando del almuerzo en exquisito, de parte del perioste Eusebio Lázaro y su esposa. Y también, pues, estamos acá con nuestras autoridades, con nuestros pertenientes, con los precios, agentes, con los hijos residentes, que están acompañándonos siempre como autoridades en nuestras costumbres de nuestros destinos, ya sea del escrito o del anexo. Solo hay tiempo todavía para que puedan venir hoy día y mañana a la fiesta, con su tradicional cañaquindo. Y, pues, invito una vez más, esto es la costumbre de Huásicancha y de nuestros anexos amados de Pachacayo. Un saludo a todos, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín Taipe, alcalde del distrito de Huásicancha. Tía Alicia, agente de Pachacayo, provecho, provecho. Tía, mira, te pierdiste ese patache con su aliasquito. Aquí, yo quiero escuchar, papi, a tomar la tía. Muchos saludos para ti, hijo de María y Freddy, mis nietos. No, pues, no, respeto a la mesa. Pepe. Guadalaj, y manayán, que me chiste, Pepe. Ay, ay, ay. También para todos mis familiares, mis amigos. José, te quiero mucho, cuídate bastante. Ya papi y Carlos, tu hermano, cuídalo. Disfrute del riquísimo patache, tía. Sí, papá, gracias. Y a disfrutar esta bonita fiesta, costumbrita. Aprovecho, aprovecho, tío. ¿Cómo está el patache? Pues, el rocino está pasando, o qué, patache o algo. Porque yo mando salió con esa de frente a frente a mi hijo. Berencón, que está en cuenta de Italia. Ahí me fui Manuel. Ahí me fui Edgar. Tante para millar. Ema para millar. Todo, todo, la joven que tengo. ¿Pumayé y todo? Hola. Hola. Esa que es Prima. ¿Quién está tratando de ahí? No, no, no. Me mandaba el trullo. ¿Hijo, Benchón? Sí. Yo te quiero, te amo, Pepe, y te amo. No. No puedes ser más, Pepe. Te quiero, un abrazo fuerte para ti, Pepe. Muchísimas gracias, tío. Disfruta del riquísimo patache. Y Isaac. Buenas tardes. Buenas tardes, Huya Tradiciones. Ahí, ahí, ahí. Disfrutando. Porque miran todo lo que yo le mando con un premio bonito. Y nos empatan. Ese es el natural de Pachacayo. Pues, solamente comen los gringos. Parece de mi cuyo y su esposa. ¿Cómo? 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 Estamos en la tierra de los gringos. Pues, acá es algo diferente, especial. Bien, ¿no? Como de costumbre, quizás, estamos un rato de almuerzo. Hoy día, 30 de agosto, acá en Mitibuchi. Mayor Domo, acá en Tibues. Estamos al lado de los Mayor Domos. Y a todos los sintonizadores, Huya Tradiciones. Gracias, papá. Hoy día, el almuerzo. Estamos felices y contentos acá en Santa Rosa de Pachacayo. Hoy día, 30. 30. Y también saludo para todas las polis, ¿no? Hoy día, 30 de agosto, a su Santa Rosita de Lima. Que le vayan bien a todas las polis, ¿no? Chomo Saldo, todos, ¿no? De los visualizadores. Y de la misma manera, papá, la costumbre, pero no, siempre, la edición, la comida de fondes, patachipe. Ahí vienen sus segundazos, un arroz con chaufa. Con su bistec de hulto. Con su bistec de hulto. Con su parigüela de llanamanuco. Claro, ese es el natural, el plato, el plato típico de Pachacayo. Tío Eusebio, aprovecho, aprovecho por el delicioso almuerzo rico patachi. Tus palabritas, tío. Gracias, Villa de Tradiciones. Aquí voy almorzando mi rico patachi. De luego, también sale el escabeche de llanamanuco. Ese es el plato típico de acá, de la ciudad blanca de Pachacayo. Y saludos para todos los residentes que se encuentran en diferentes centros de trabajo. Como Italia, Argentina, en diferentes lugares del Perú, en otras naciones. Hoy día, pues, estamos disfrutando del riquísimo patachi. Especialmente para mi prima Claudia. Y para sus hermanas, igual. Y para mi compañera, chocolate. Antójate. Para mi primo, chocolate. Chocolate. Tu nombre, Patachi. Muchísimas gracias, tío. Disfruta. Subito, subito, chocolate. Delicioso almuerzo con todo nuestro privoste. Igualmente, nuestro mayordomo Teodosio Ramos. ¿Qué tal quedó el patachi? Ya no hay nada ya. No me sirvió. Está muy rico, muy rico el almuerzo. Muy rico. Como licencia, pero se acabó rápido. Tú sabes que en la ciudad blanca, pues, todo pasa rico, ¿no? Con esos chefs que tienen. Prepara riquísimo, pues, ¿no? Como esos barman que vas a hacer en la noche. De paulera, hasta que como... Tía, provecho, provecho, tía. Tus saluditos, tía. Hola, prima Claudia. El chocolate. Antójate mi patachi. Sí. Más rato. Está bien, se ha terminado. Me hiciste mucho, voy a comer. Ya no hay nada. Ya no hay nada, mira, ves. Ya me sirvió a mí poquitito. Mi servidora, la cocinera, me sirvió poquitito. Como está rico, lo ha disfrutado rapidito, tía. Ay, provecho, provecho. Ahí, ahí. Ahí, ahí. De esta manera, disfrutando con todos los... La familia. Pachacaína, por supuesto. Disfrutando de este suculento almuerzo. Ya se viene el escabeche de Totora. Saluda para chocolate, pero no nos saluda a chocolate. Se le saluda a chocolate. Para chocolate. Para Wilmer... No, te saluda a mi compadre. Wilmer Mendez, el chocolate, ¿no? No, te compadre. Sublime, nada más. Barato. Ahora sí, vamos a seguir compartiendo. Ya se viene el escabeche de Totora, nos dicen por ahí. También se viene el ceviche de Hulto. Ahí, ahí, ahí. Platos... Platos extras de los ingenieros. Ahora sí, un pequeño... a ti buried... a ti... a ti... a ti... A ti, a ti... a ti... piú... a ti… milli... ¡hey! ¡ah! יים, Sesodos... ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos con esta gran... ...caravana disolenciada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Preguntan a qué se vengó, están dando bien, ¿cómo te llamo? ¿Qué está haciendo? ¿Puedo estar haciendo pelguilla y sin parar ya a ser rupto? ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Pasos, vasos! ¡Pasos! ¡Vamos! 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 Tres botellas. Tres botellas. ¿Hay orquesta o no hay orquesta? O a silencio no está. Orquesta. Me llora. Me llora el culco. Orquesta. 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 Tapa, tapa, corre, corre. Yo cojo tú. Vengan acá a las herpesas. Yo los digo, yo pedí acá. Cosa, ¿no? No me déjame los herpesos aquí. Tú, yo, acá. Tú como le dices, allá dame a las herpesos aquí. ¿Por qué qué te lo hacen aquí? Tres botellas. Tres botellas. Tres botellas. Hinoa. ¡Vamos! 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 De Mauricio Ramos ¡Gracias por ver el video! 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 regalando pues su voluntad, su cariño cariño, muchas gracias a cada uno de ustedes cuando me están presentando bien tenemos a una familia y vamos, yo tengo que ir soledad ya, con soledad ya, con muchas gracias cuatro da, cien soles, muy bien cien soles, así lo mismo también la familia, la familia, la familia a ver, Uito Torres roble el gaspa muy bien, a ver, Uito Torres Uito Torres, su cajita de cerveza muchas gracias, Uito Torres muchas gracias el papá, el patriarca a ver, yo te quiero a ver, abrimos a ver, abrimos vamos, el fucuracas, carajo muchas gracias muchas gracias la de un marido, la de un marido, la de un marido a ver, una cajita de cerveza habla tu nombre habla tu nombre Darío Lleranga el fucuracas, su libre esposa con cariño cuarenta soles muchas gracias cuarenta soles a Darío y a Émila a su digna esposa por supuesto, muchas gracias a ver a ver, vamos a ver balcachudos con tulleros de un tullero Isaac Pariana Isaac Pariana una cajita de cerveza más veinte soles muchas gracias veinte soles a ver el Maxi ¿cómo te llamas tú? a Maxi y yo Maxi y yo una cajita de cerveza muchas gracias la U siempre la U siempre la U arriba la U no, no, no arriba la U encima la U bueno, ahora sí Maxi, Maxi, Maxi y salimos de esa manera claro Maxi, I don't la U Chustipo Cajador Ahí como tranquilo más Bueno, aquí el hermano Patachi Cajita de cerveza Rápido, entrego Nombre completo, por favor Sandy Robos Caja de cerveza más, 20 soles, muchas gracias Ahora viene el brother El brother Ramos, el brother, el hermano de todo Pachacayo Brother Ramos, caja de cerveza, muy bien, muchas gracias Brother Ramos, dice amigos, hermanos más canchinos Hermanos, buen cariño Hermanos de linda, la historia de la iglesia Estamos presentes desde aquí para poder deleitar este gran pie Y por favor, Max, ¿dónde estás? A ver, el tío Pablo Ojeda Cajuana Así es Ahora sí, vamos, continuamos con otro regalo Por supuesto, Norma Yacua Cano Norma Yacua Cano Norma Yacua Cano Para poder brindar ¿Cuánto va a dar barbita a la rama? 40 soles Marisol y Arana Lázaro 100 soles Muy bien, muchas gracias a Marisol Gracias Por amor y cariño, por supuesto, para su familia en nuestra ciudad de Pachacayo Aquí, la tía Ida Berrocal La tía Ida Berrocal, nuestro cariño va a entrar en esta oportunidad ¿Cuídaleínos montando, nuestro cariño va a entrar en esta época? ¡Gracias! ¡Gracias! es ¿Susperia? Y Ana Lázaro nos viene y Ana Lázaro se va acercando pues con esa con esa voluntad, con ese cariño para la familia, muchas gracias Rosemary y Ana Lázaro así lo mismo estamos con el señor, señora, señorita con el jovencito, señorito a ver a los encargos de visos ¿Cómo te llamas? ¡Freddy! Ya Su regalo, su regalo Muchas gracias A ver qué cositas Muy bien, un pantaloncito Un pantalón Muchas gracias Para ese narcotraficante Ese pantalón Ya Cuatro, cuatro, cuatro Setenta, setenta soles Muchas gracias por cariño Un pantalón Y tu caso, por supuesto Muy bien, muchas gracias Gracias, gracias, gracias El señor Roberto Pomayay Cano A Cano Pomayay Roberto Cano Pomayay Muchas gracias Una cajita de cerveza Muy bien Ahora Héctor Eso Héctor Cano Lázaro Héctor Cano Lázaro ¿Cuándo? Cien soles Cien soles, cien soles Muchas gracias Gracias Amigos, un odio, por favor Así es Muy bien, muchas gracias Continuamos entonces Aquí en Chile Muchas gracias Ahí en España Muchos amigos De la familia Ven Aquí viene También va ingresando Una cajita de cerveza Por supuesto Son, son Alanzando Alanzando Santahuilino Es así Mis amigos Mis amigos Con toda la familia Muchas gracias Por esta presencia En este confinete En nuestro adexo Santa Rosa de Pachacá En el Instituto de Cicalche En la provincia de la Buqueya En la región Con el de nuestras queridas Patrias Perú Mínguez Bailando, bailando Mínguez 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 Una caja de cerveza Muchas gracias Gracias a usted Mínguez Te agradecemos Bastante Te agradecemos Mínguez Así Fuenjaremos Nuestra querida Patrias Perú Y así lo mismo También Para el de nuestras Amores De nuestro distrito De Cicalche De nuestro anexo En este caso Santa Rosa de Pachacá Así lo mismo También tenemos Se va acercando Por supuesto En esta propiedad Una caja de cerveza Así lo mismo Su cariño De 40 No un solo No un poco Cuarenta Son las dos Muy bien Muchas gracias A la popular Cherry 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 Muchas gracias A la señora Claude De los comunales Que se ha compitado A la siguiente En esta propiedad Si se presenta Así lo mismo También podemos El resto Lo salgo El resto Lo salgo Yeranga Yeranga No, no No es yeranga ¿Qué le sugera? ¿Qué hace el dicho de yeranga? Pues disculpen No Así lo mismo Tenemos a Raúl Martínez Raúl Martínez Raúl Martínez Su negra esposa Por supuesto Raúl Martínez Despacio 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 Por favor No les cuantas Ernesto Lázaro Ojeda ¿Qué le sugera? ¿Qué le sugera? ¿Qué le sugera? Eso, 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 eso No me lo hago Y gozamos a nuestra Comunitra familia Ernesto Lázaro Ojeda No, Yaranga Porque Yaranga es Concedí la esposa Por supuesto Así lo mismo También Va ingresando En nuestra oportunidad A este En colaboración Caravanas de cerveza El amigo El amigo ¿Cómo se llama ese amigo? Pedro Cano Sanabia Su libre esposa El popular Pico El Pico Presente También En nuestro distrito O Adéxone Santa Rosa de Pachaca En el distrito Los canches La provincia La provincia Y nuestra cuida Patria Perú Gracias Pico Gracias Pico Gracias Pico Gracias Pico Gracias Pico Gracias Pico También tenemos Aquí A la familia ¿Cómo se llama? Julio Martínez Es su libre esposa Y Jessica Julio Martínez En el popular ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Julio Martínez ¿Qué? De aquí Chacha En el popular Rata Julio Martínez No juegas Es hija A ver No juegas Me están haciendo A ver Ustedes Yo no Yo no De esas cosas El popular Rata Me ha dicho Me ha dicho Julio No Como Esto es para mí Sabino Sabino ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que nos va a estar aquí? Sabina Julio Sabina Pariola ¿No? Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Sabina Pariola Muchas gracias Para su familia Para nuestra familia Para nuestra familia Muy bien Ahí tenemos a Ángel Pomaeire Ángel Pomaeire Gracias Con su pequeña voluntad Su cariño Para nuestra familia Nuestra costumbre Nuestra tradición Nuestra tradición Y nosotros Ahí está También Continuamos Aldo Cuba De la Cruz Aldo Cuba Su cajita Les agradece Muchas gracias Y aquí tenemos también Keli 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 Kano Julka Keli Kano Julka Nuestra portuera Presente también Nuestro anexo De Santa Rosa De Pechacá Que hay un prestigioso Y progreso Santa Rosa De Pechacá Gracias Gracias A toda la familia Ahí tenemos también A Edison Calar Está bien que tu apellido Este amargo Pero no es Porque estén alegrando Así que A mi casa Su digra esposa Una caja de cerveza Más 50 soles Muchas gracias A Rey Muchas gracias Ahí está llegando también A otra de la familia Su digra esposa Muchas gracias 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 A cada uno De un sumo De 20 40 soles Por supuesto 40 soles Muchas gracias Ahí tenemos también A Yolanda 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 Ojeda Por supuesto Con su cajita de cerveza Ahí tenemos también Muchas gracias Muchas gracias A la familia Toda la familia La linda gente No se quita Yolanda 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 ¡Gracias por ver el video! 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 tenemos alpapicha, alpapicha por supuesto, muchas gracias, un amigo, un amigo de cada uno de nosotros que también se hace presente con su cajita de chela, así mismo también tenemos a a Prisiliano Cana Pomayay con su cajita de cerveza para tomar, para servirse, síguese rápido como locos bueno, también tenemos ahí a la familia chino, ¿no? ¿cómo se llama? y su divina esposa por favor, una sopladita que es un hombre, uno no alcanza la visibilidad por favor seguridad, estamos acá, seguridad, seguridad ya, la firmación la ha captado, es un hombre, es un hombre que me dejo, que se está tirando la plata, por favor seguridad, seguridad, seguridad y un chato no lo dejé y un chato ya, la está captando, está captando ya, no, no hay problema, cualquier otro se viene Héctor Ramos muy bien, ahí está tenemos a Héctor Ramos y su divina esposa muchas gracias muchas gracias, ¿qué pasó? y buena luz así es, entonces, mis amigos bueno continuamos nuestra familia carachaco hernán tacuna y su digna esposa muchas gracias y su digna esposa nuestra familia, nuestra familia por supuesto ahí tenemos a Ioni, Ioni Quispe Lázaro su digna esposa, muchas gracias a servicio, a servicio y con amor y cariño y muere sin que yo ni él tiene Ioni no te ves, no te vas a dar haz cuidar, para el chingano quiche así en mi matanita, Zenín Flores y su digna esposa Zenín Flores y su digna esposa muchas gracias, gracias, gracias a usted muchas gracias a la linda familia con amor y cariño interminable, interminable por supuesto se ha arcado todo el pueblo, todo el pueblo de Muguasacán, chacatá, total, total, total falta el tío chichado mamá el tío chichado mamá el tío chichado mamá, no, 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 no te preocupes bueno, así está, está la linda gente está nuestra familia, por supuesto con ese cariño, con ese amor con ese amor de siempre, muchas gracias Edumina, Edumina el rojo muchas gracias agradecimientos, mil, mil agradecimientos a cada uno de ustedes así es mañana me callan por favor chavo, chavo, chavo y chancho allá, muy bien el popular chavo, chavito muchas gracias gracias chavo, gracias, gracias, gracias muy bien ahora sí, tenemos también a Sonia Canales muchas gracias, estamos viendo a Sonia Canales Sonia Canales Martínez con esa pequeña voluntad, por supuesto muchas gracias a Sonia Canales y así lo mismo también anorables señores los que deben huerto ya no cobran así me ha dicho no hay huerto ese chato es pendejo no, no, vamos a rectificar no, a cobrar de una vez el tío Chero se está entregando el huerto el tío Chero se está entregando el huerto pero el chato me dijo ya no se cobran ya, ahora sí seguimos hablando seguimos hablando a quién quiere a ver, quién está entrando por favor vinierta no, vinierta no, vinierta no, vinierta ahí está la tía, la tía, la tía muchas gracias la tía Andrea Oliver se acerca no, Andrea Oliver no Andrea Ramos Andrea Ramos por supuesto muchas gracias mamita linda muchas gracias agradecimiento a Andrea Ramos muchas gracias ahí tenemos también a el de hacer Ramos siniestrosa su diga esposa el de hacer Ramos siniestrosa el pufron presente por supuesto aquí así mismo también quien más está entrando hasta ver hasta ver bueno muchas gracias a esta linda gente de Huaxicanchina a toda la gente de Pachancayo a esta linda gente por supuesto que esta oportunidad se hace presente Cuando estamos apreciando ya su ingreso a la señora Gladys Yaranga Gladys Yaranga y nuestra esposa, la popular Pichulla Por Pichulla se le conoce, si no no lo es Pitancha Gladys, Linky Mami Pero estoy aclarando ¿Cuánto da? Raúl Quispe ¿Cuánto? ¿Cien? 50 soles, muy bien, muchas gracias Raúl Quispe, 50 soles Raúl Quispe, muchas gracias Raúlito Quispe, 50 soles Así mismo también tenemos a la señora Noemí, ¿no? Muy bien Noemí Cawada Muchas gracias Tenemos también a la patriarca, al fundador de Pachacayo Nuestra familia, ojera No, ojera, piedra Muchas gracias A toda la linda familia, por supuesto Abre nuestra familia De las que más ni chapes Ahí está Ahí está Qué bueno, qué bueno Ahí está la linda Manayaquilapayacua Y aquí lapayacua Y aquí lapayacua Y nuestro, por supuesto, de inchuranga Así es lo mismo también Así es lo mismo también ¿Seguimos a Chutique? Soria Lázaro Rosa A Soria Lázaro Muy bien Soria Lázaro 100 soles, muchas gracias Soria Lázaro 150 soles Ya palco Soria Lázaro Chutile Malo Te sacó 50 soles Eso es Muchas gracias Muy bien Ahí está Para el norte de la Persi Aranga Persi Aranga Yacua Y su tigra esposa Por supuesto Que acá en Pachacayo A ver Ya que Muchas gracias A ver Una vueltita Otra vueltita A eso Venga toda la vida por inchuranga Venga toda la vida por inchuranga Y así al mismo El 50% por pachacayo Y huasicacha Por supuesto Mariballon Familia Yacua La chocha De Cuchopes Yacua Yacua Siente Lapa Yacua Yaki Yacua Muchas gracias Yaki Lapa Yacua Por supuesto Es así Esta mañana Pues está Nuestra familia Familia De Cuchopes De Cuchopes De Cuchopes De Cuchopes De Cuchopes Muchas gracias Agradecemos también A Santosa Cabana Balvin Así lo mismo También tenemos El popular Farafara Popular Farafara Pachpacara Raúl Yacua Yacua Hanampa Por qué no así Lo lindo Solampa King Yacua Muy bien Ahora sí Muchas gracias 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 Raúl 50 soles 50 soles Muchas gracias A Raúl Yacua El popular Pachpacara Ahora sí A servirse hermanos A tomar Como ya Nos Rápido Ahora sí A tomar A servirse Tenantes Está Quijando ¿Qué hora Va a tomar? ¿Qué hora Va a tomar? Ahora pues Toma Magali De la Cruz A ver ¿Quién más? ¿Quién más? A ver Agradecemos Magali Magali De la Cruz Pariona ¿Cuánto da? Muy bien Muchas gracias Agradecemos También Agradecemos Al hombre más Chato De Pachacayo Zacarías Ramos El hombre más Chato De Pachacayo El más Chato El hombre más Chato De Pachacayo Muchas gracias También con su cariño Por supuesto Así Un mil agradecimientos Tenemos también A la familia Mis amigos Entonces Muchas gracias A toda esta linda Gente Oaxicanchina A toda esta linda Gente Algunos también De Chongosalto Nuestros agradecimientos A la familia De Churanga Hayaki La Pallacua Muchas gracias Por su visita Y nosotros Siempre debemos Estar aquí Debemos estar Presentes Muchísimas Y también De parte De nuestro Criador Padre Jesucristo Que nos va Por estar Con tranquilidad En este momento Bien queridos Bien queridos Familias Visitantes De todo Les agradezco Bastante Con corazón Por este Cariño Que me están Brindando Muchas gracias Queridos Familias Presentes Hermanos Cuñados Todos Les agradezco Bastante Por este apoyo Incondicional Que me están dando Muchísimas gracias Queridos Familias No tengo más Palabras El único Yo quisiera Todas queridas Familias Que me acompañan Hasta las últimas Consecuencias Hay que bailarnos Hay que brindarnos Hay que tomar Papi Todo este Pequeño Voluntado Y luego La voluntad Que nos están Brindándonos Vamos a servirnos Papá Queridas Familias Hasta las últimas Papá Muchísimas gracias Esa es toda Mi palabra Papá Los aplausos Y la vida Mis hermanos Mis hermanos Mis puñadas Días tíos Gracias Hermanas Hermanos Que tanto Me colaboraste Me acompañas En esto En esta Que yo tengo Compañación Y más tarde Podemos decir Familias Te agradezco Mucho Familias No sé Cómo Agradecer A ustedes Todas las familias Gracias Gracias familias Muchísimas Que me acompañes Hasta las últimas Consecuencias Quiero que bailen Hasta las últimas Consecuencias Hermanos Hermanos Gracias Fuertes aplausos Muchas gracias A la linda gente Rodearnos Para poder celebrar El cumpleaños Al señor Abelardo Hinojosa Cano Entonces Vamos a suplicar Así mismo también Vamos a iniciar Con la Con la participación De los artistas Uno Dos A ver A la orquesta Vamos a suplicar Acercarse Hacia la mesa Control Para poder Realizar La participación De artistas Atención Entonces En esta ocasión Escrito Tenemos Al Señor Eloy Aranga Ojeda Como nombre Artístico Eloycito De Guasicancha Sombra De Robert ¿Rober qué es? Robert del Centro Ah Robert del Centro Entonces A ver A la orquesta Vamos a suplicarle Su presencia Por favor Orquesta ¡Gracias! Abelardo A ver A ver Abelardo Piensa En muchos liseos Un solo liseo Y suplata De la ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? Con dos Tres pasos Con dos Tres pasos Ahora sí A ver Tus deseos ¡Viva! ¡Que vive el santo! Muchos años más de vida Desean sus familiares Que les rodean Y pásalo súper bien Esta tarde Pesen muchas gracias A los familiares A los que organizaron Felicidades Adelardo Muchos años más de vida Que parte la pauta ¡Que parte la pauta! ¡Que parte la pauta! Ahora vamos a suplicar A todos los familiares Darles ese abrazo Es el deseo De muchos años de vida No le deseen cinco años Porque sería malo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí Vamos a esperar A los familiares Sus deseos Sus abrazos Sus felicitaciones Luego sigue la fiesta Ahora sí Falta la molinita Pues venta la esposa No están interrumpiendo No están interrumpiendo No están interrumpiendo Cerveza, que me guayache. Cerveza, que me guayache. Cerveza, que me guayache. Vengo a cantar a pedido de nuestro hermano festejante, Eusebio Lázaro y esposa Nila Hinojosa. Igual manera también a Víctor Taipi, esposa, y a toda la familia Taipi, Hinojosa, Cano, a todos que nos encontramos. Me siento feliz y contento al apoyarlo de esta forma a nuestro hermano. Enseguida les brindo unas cuantas canciones acompañado de la orquesta. Adelante, orquesta. Eso, eso, eso. Goza, 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 esto, ahorita, como el oisito. La sombra del Robert, pero él no es de nuestro equipo. Eso es. Eso, eso, eso. Goza, goza, familia. Hinojosa. Goza, familia Lázaro. Muchas gracias. Canta, como tú sabes, el oisito. Para el deleite, para gozar del culto público, ese canchín, muy especialmente, ese grupo, el grupo de Roberto Cano Pumeja. No, Pumeja, no. Disculpa, Pacho, Pacho, Pacho. No, no sé, bueno. Ahora sí, vamos. Vamos. Ahora sí. Ahora sí, vamos. El oisito, canta como tú sabes, sin llorar. ¿Cuántos y quiénes sufrirán en el alma en nuestro querido Santa Rosa de Pachaca? Vamos. Si has que tú me quieras, eso es. Pero me quieras, porque todo era falso, jurabas que tú me llamas. Mentira, todo era falso. Así es, Saloncito. Así es, que tú me querías, pero mentira, todo era falso. Por ahí es que tú me llamas. Mentira, todo era falso. Así es, Saloncito. deseas quererme, con mentira, todo era falso. pues como por ahí es que tú me llamas. Es más, la vez más. Es más, la vez más que tenés como pensaba. Sí, dice la encouraged, la verdad, es que tú me llamas. El me llamas y televizá notarías, ¡Eres corazón sube esa gracia! ¡Vamos luego, niña y la josa! ¡Eso es! ¡Esta linda son de chugrín! Decías que tú me querías Ferreré mentiras Todo era un grave Claramente Azcuras mentiras ¡Gracias! ¡Gracias! Así es eso Ahora el éxito ¡Eso! Arriba, 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 familia Lázaro Arriba, familia Hinojosa Arriba, arriba, familia Hinojosa Menos el Chato Todos los infelices y cantikas ¿Están tomando o no están tomando? ¡Más de 100 cajas en La Chela! ¡Uy! ¡Aquí hay cerveza! ¿Con qué sabes? Con el cachito. ¿Con el cachito de madrid? ¡Ah, dónde está esto? ¡Con el cachito de madrid! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Ahora decían los precios! ¡Vámonos, el asito! ¿El asito de dónde? Los amantes tan perfectos Los chicos y los dos contra el mundo Si los amores son posibles ¿Anten los ojos del ángel? ¿Ránad y ser? Si los amantes tan perfectos Los chicos y los dos te entienden Si los amores son posibles ¡Aten los ojos del ángel! ¡Ah, gracias! ¡Adenas que en el ángel! ¡Adenas que en el ángel. ¡Adenas que en el ángel! ¡Suscríbete al canal! 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 No se lo va a venir y no se lo va a venir y no se lo va a venir. Se ve conmigo por donde me voy a ir. ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Báilala, bailala, bailala! ¡Písala, písala, písala con el taco! ¡Písala con la punta! ¡Eso! No me tengas miedo a mis dos días. Soy un áfrica chino muy generoso. Soy lo valiente perdón de mi tiempo. Que me nace que me muestran mis tionitos. Que me tengas miedo a mis dos días. Soy un áfrica chino muy generoso. Soy lo valiente perdón de mi tiempo. Que me nace que me muestran mis dos días. ¡Báilala, bailala, bailala! Yo veo conmigo aquí. Se busca siempre lo hago de quien es. Soy un áfrica lejano de la pobreza. Seré mi amigo por donde me voy a ir. Yo veo conmigo aquí. Se busca siempre lo hago de quien es. Se lo valiente perdón de mi tiempo. Seré mi amigo por donde me voy a ir. Se me aguás. ¡Eso es! ¡Hue echcala! Pobrilla de acá el peso guás. niscientizo perceived boreal... ¡Eso! contentos, eso es, guachicanchinito, hombre valiente, ¿por dónde voy? No es sincero con los amigos, así soy yo, eso es, guachicanchinito, zorro valiente, ¿por dónde voy? No es sincero con los amigos, así soy yo, eso es, así es, y por donde voy siempre soy valiente, guachicanchino, 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 ¿por qué no me siento feliz yo? Porque soy de pachaca, soy de la ciudad blanca, soy de Manestrito, guachicancha, con nuevo orgullo, eso es decir, de esta manera, a ver, ¿no es el grupo más alegre? A ver, muy bien. Chacho tercero, se te ve la nombre de un macho, se te va a comer con mi plata, a la vez le tendo un niño de la ciudad, yo soy el muchacho tercero, soltero y alerga de un macho, se te va a comer con mi plata, a la vez le pongo a mi, escúchalo, escuchalo, chiquita, chame, su mata muy bien que se sacó, río, rígita, a la pinta, que de brindas floreces, con el amor, escúchalo, chiquita, chame, su mata muy bien que se sacó, macho, rígita, a la pinta, que de brindas floreces, con el amor, escúchalo, chiquita, chame, 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 chame. Es, no, 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 no. Que changa, chame, 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 chame. Ya tengo un niño chicho tercero, soltero y alegre de un macho, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! 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 ¡Eso es! Sigue, 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 sigue como tú lo sabes a la... Sigue, sigue, sigue... ¡Cante, no, tante!